2014 ha sido un año de muchos retos, logros y enseñanzas. Los subcalifornianos somos gente de trabajo, de lucha y carácter. Diciembre es un buen momento para abrir espacio a la esperanza, a la fe y al optimismo. Tiempo de privilegiar la unión y el abrazo fraterno. Decimos adiós a un año para recibir una nueva oportunidad de alcanzar metas. Deseo que en cada hogar de Baja California Sur, el amor y la felicidad estén presentes hoy y siempre. Disfrutemos en familia estas fiestas. ¡Feliz Navidad!